Tu, tu, ese sueño ideal Esa gloria que a mí, la vida me negó Y yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor, mi barca naufragó Y yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a su playa llegar Y un cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Y yo soy tu pirata de amor Tu, tu, ese sueño ideal De mi noche sin luz, mi luna efímera Yo, lastimé la pasión Fregonera canción Que acaba en satirán Y yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a su playa llegar Y yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Y no pude encontrar la llave de tu corazón Y yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a su playa llegar He fracasado intentando a su playa llegar Y yo serrajero intentando a su playa llegar Y yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón La, 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 la Gracias.